Un deseo prohibido, la imposición absoluta de normas inquebrantables, la necesidad de un castigo eterno, un amor condenado a la distancia, un joven que vive atormentado, un pacto entre el bien y el mal que traerá terribles consecuencias para la humanidad, un sentimiento contradictorio que va más allá del corazón, un irrefrenable deseo de venganza. Irremediablemente, las fuerzas del mal se desatarán en un intento por restablecer el equilibrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.